Hola Maya, te quedó perfecto, gracias, pues ahora sí que cuéntanoslo todo, ya queríamos verte, ¿qué pasa contigo? Muchas gracias, pues estaba yo un poco alejada, hay que a veces tomarse una pausa, ver la vida desde otro ángulo, a veces también la vida te pone otro tipo de fortuna, ya saben la vida es esto, a veces arriba, a veces abajo, la rueda de la fortuna va girando, la suerte va cambiando y hay que estar siempre preparados, hay que estar disciplinados, hay que estar preparados físicamente, emocionalmente y sobre todo tener toda la pasión por delante para cuando la suerte varíe, nosotros poder con disciplina y trabajo enfrentarla. Maya, y después de todos estos años de ausencia, ¿cómo sientes volver a pisar aquí, en Televisa, en Foro? Pues regresando a casa, regresando a casa feliz, muy apasionada por este trabajo nuevo, agradecidísima con Micandro, por esta oportunidad, con esta casa Televisa que otra vez me vuelve a llamar, me siento tan a gusto, cada vez camino por los foros, me encuentro amigos, me encuentro a cuates, me encuentro a gente con la que crecí, profesionalmente, emocionalmente, que es parte de mi universo, mi universo en el que me formé, también desde el CEA, es una gran empresa, lo corroboro una vez más, por ejemplo, estábamos hablando hace un ratito de lo que hay atrás de un look, de una imagen de un actor, de un personaje, hay una creación impresionante, están las diseñadoras, por ejemplo, para un vestuario, están los talleres de costura, las chavas trabajan ahí día y noche, día y noche preparando vestuarios interesantes, vestuarios padres, elegantes, ad hoc con los personajes, me acuerdo en un momento dado, por ejemplo, los personajes que he hecho en época, con los corsets, con estos vestuarios, que era un trabajal impresionante, no solo ponérselos, sino llevarlos y sobre todo, pues crearlos, tenemos al departamento de diseño de imagen, del cual está el maquillaje, la peluquería, los peinados, hay muchas horas mujer y hombre, porque luego dicen, horas hombre, no, no, mujer y hombre, creando atrás de una imagen, atrás de una creación final que es un personaje. Oye, de Morena, ¿cómo te sientes? Padrísimo, me ha tocado ya ser morena, no sé, con la mujer de madera, hacía yo dos personajes, una morena y una rubia, he estado morena, he estado roja, he estado de todas las maneras y me encanta, creo que una parte privilegiada de poder ser actor es precisamente poder cabaleónicamente cambiar y crear diferentes universos a partir de todo un look diferente, a partir de toda una sensación diferente. ¿Y cómo se cuida? Sigue guapísima. ¡Ay, muchas gracias! Tú lo dices, yo creo que me hace querer mucho igual, igualita ya no, pero bueno. Está muy bien. Oye, María, después de él, pues justamente de esta ausencia, pues fue porque lo decidiste, porque ya no te llamaban, porque hay muchas actrices que se han quejado muchísimo de que pues las han excluido justamente porque ya van pasando, ¿no? A lo mejor de moda. Pues no sé, no es mi caso, yo sí tuve que parar por cuestiones personales, por cuestiones en casa, familiares y demás. La verdad, gracias a Dios me llaman en el momento justo, nunca me he quejado, la verdad, en la chamba, he sido, aparte de esta pausa que hice, he sido regular, me ha gustado mucho lo que he hecho, creo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Y pues no, hasta ahorita nunca me he angustiado por decir, ay, ay, ¿ahora qué hago? Hasta la fecha no me ha tocado, espero que no me toque. Ahí está, por ejemplo, el detalle de la suerte, ¿no? Un día recibí la llamada de Nicandro diciendo, oye, justo, y justo terminaba el periodo en donde yo ya tenía que regresar a la chamba. Y así entró. ¿Y tú consideras que eso fue un golpe de suerte? Desde luego. ¿O fue el destino ya que estaba...? Pues son ambos, ¿no? Golpe de suerte y destino creo que son cosas que van muy de la mano. Qué bonito lo que mencionas. Destino, suerte, ¿dónde estará la división? ¿Verdad? Oye, con un personaje. ¿Destino será suerte? ¿El destino es nuestra suerte? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el nacer en una familia o el vivir en México, eso es nuestra suerte y es una suerte maravillosa. Oye, y justamente hablando de esto, ¿tú crees que el destino uno lo hace o ya lo tiene uno predestinado? Pues yo creo que es como una parte y una parte. Digamos que es como un cuadro, ¿no? Los matices se los vas dando con la disciplina cotidiana, con el trabajo del día a día, sobre tu salud, ¿no? El trabajo del día a día de cuidar tu cuerpo, de cuidar, estar bien, sobre el trabajo social en nuestra casa, de estar bien, todo. Y la suerte es este destino que de pronto entra y te pone un evento grande o un evento chiquito. Es como, digo yo, por ejemplo, vas a la chamba, ¿no? Y tu disciplina te dice, pues tómate, no sé, 15 minutos de más para que llegues a tiempo. Si te los tomaste y hay un evento destinal de que, no sé, ahí hay un bachesote en donde cayó el de enfrente y tomaste tu tiempo, suficiente tiempo, pues entonces te vas a ayudar a que ese destino, pues lo libres y que llegues a tiempo. Si no te tomaste esos 15 minutos, chin, el destino te va a ganar, ¿no? Y así, para lo bueno también, para lo bueno desde luego también. Y regresas con un personaje de villana que tanto te gusta, de los que tanto te conocimos. Sí, gracias, sí, estoy feliz porque es una villana, es una villana con muchos matices y al final del día, pues 200 millones de pesos, imagínate. ¿A quién no vuelven malo? ¿A quién no vuelven malo? Sí, pero esa es la cuestión, ese es el tema de hablar de los valores, de que qué tanto el dinero puede de pronto convertir en malas a las personas o más malas o, por qué no, sublimarlo y convertirlo en las más buenas. Entonces yo los invito muchísimo a que vean cómo en diferentes personajes, en diferentes personas opera este tipo de suerte, este tipo de golpe de suerte, a ver hacia dónde los lleva, hacia dónde nos inclina y a ver qué pasa. Oye, ¿y hay algo de comedia en tu personaje también? Desde luego que sí, hay tintes, hay tintes cómicos que se dan por las situaciones, sin embargo es un melodrama, es un melodrama clásico, pero estas situaciones cómicas yo creo que van a estar padres, como si se acuerdan de Amor Real, la personaja, no, la amarillita, la cucu y api desapareció y no sé qué, pues de pronto caía en estos tintes cómicos, sin embargo la villanía pues sí se daba, era re mal. Pues muchas gracias, felicidades por este regreso Malda, muchas gracias. Esperar a ver a ese personaje, qué tal nos da ese buen sabor de boca como siempre estás acostumbrado. Muchas gracias, ojalá, ojalá les guste por allá en casita, ojalá nos disfruten, ojalá con mucha suerte, también ustedes, la pasen bien con nosotros y les deseo la mejor de las suertes en su vida cotidiana, en su salud, en sus relaciones de pareja, en sus relaciones de familia y por qué no, en el dinerito también, también. Gracias. Gracias.